Siempre tengo en mente que todo acaba, yo no me cansé de esperarte Desde que le hablé y le miré a la cara, supe que no sería fácil superarte Tú, la, la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar, yo me la disfruto, la, la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará, ella se luce si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero, disfruto el momento Estoy viviendo ligero y haciendo dinero, pero no tiene precio Como ella lo hace, te juro que no exagero, sigue ahí chica, please moviéndote Y así rozando, su piel pidiendo, refill, chila, ven, conmigo van a amarle Sí, pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia, bailé y la tengo más la envidia Y se perfuma con el quillan, no es que ahora se reconcilia Mami rica, uh, la, la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh, la, la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con dos, estamos fuera de control Y a cara que no tenemos no se esconde Llega el tiempo de los dos y antes que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros, no podemos hablarlo jamás Esta vida es lo que nos pasa a nosotros, nada más Pa' que goce, y si te pregunta mama Yo no te conozco y tú no me conoces Mira qué raro nos miran, baby Son un problema que griten, me iré Por más que hablen baba, la tenemos clara No le hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar, no te me desenfoque Roce, toque, a lo foque Así vas a gritar cuando te toque Uh, la, la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo me la disfruto, uh, la, la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y la te mala envidia Y se perfume con el kilian Me queda, se reconcilia Yo la tengo en vigilia Baila y la te mala envidia Se perfume con el kilian Cualquiera se reconcilia Full power My towers, baby Bye, Jackie, my towers Play and skill Play and skill Play and skill Wait Wait Uh, la, la Stop Legend Uh, la, la Baila y la Ander Si You Kiss us